En el bañario 12, ella destapa el rosé Se van toditas juntas la bikini toda rosé Vino pa' acá y la mujer, fuma pa' aliviar el estrés Que yo quería estar con una pero vinieron tres Esa es nuestra liga, ella quiere jugar siempre se besa con la amiga Me está mirando mal porque ahora juego muy arriba Ella se va a la playa hasta que se hace de día Y yo enamorado de María Hoy nos vamos a barachar, plaza, arena y alma Esa noche nos vamos a fugar pa' fumar y cansarnos de tanto que aviar En el bañario 12, ella destapa el rosé Se van toditas juntas la bikini toda rosé Vino pa' acá y la mujer, fuma pa' aliviar el estrés Que yo quería estar con una pero vinieron tres Esa es nuestra liga, ella quiere jugar siempre se besa con la amiga Me está mirando mal porque ahora juego muy arriba Ella se va a la playa hasta que se hace de día Y yo enamorado de María Hoy nos vamos a barachar, plaza, arena y alma Esa noche nos vamos a fugar pa' fumar y cansarnos de tanto que aviar A. C. A. . .